Distorsionando tu imagen Ya no le importas ¿Escuchas? ¡Se acabó! Lo único que me hubiera salvado por siempre era el amor de Sibir Pero la maté hace tanto tiempo Sí Murió con mi alma ¡Ay! Sensaciones Vale la pena vivirlas No puedo esta vida llevar Despegando yo por sentirlas Que presumo ya fatal Llegando yo por sentirlas Puedo el infierno tocar Pero tal vez mi desdichas Estas se hicieron mirar A las veces sabes desarlas Para poder olvidar Gozo al experimentarlas Nunca las voy a olvidar La luz del día Máscaras disponen Somos gente respetable Yo en cada noche Flora en los instintos La apariencia es mudable Cosas sin miedo Nada que dependa Hasta en el sentido Que estable Puede el incesor Ser tu nueva falta Y hasta volvete a adorarte De flojas te dejas Tu cuerpo en parejas Hermosas preguntes El sudor nos funde Los cuerpos son simas Llegamos a climas Los cuerpos son